¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, hoy los saludo aquí desde Del Mar, en California, un poco al norte de San Diego. Estamos aquí con la nueva generación del Toyota Avalon. A pesar de esa tendencia de que los consumidores buscan más SUVs o crossovers, Toyota por lo menos todavía confía mucho en los sedanes. El Camry, que debutó el año pasado en su nueva generación, fue el auto más vendido de Toyota el último mes. Así que todavía hay un gran potencial para ellos y por eso es que ponen mucho esfuerzo y recursos en renovar modelos como este Avalon. Algo del diseño exterior que llama mucho la atención es que todas las luces son de LED y tienen las direccionales que le llaman progresivas, es decir, que van indicando al lado izquierdo o derecha donde se va a dar vuelta yendo de un lado al otro de la unidad de iluminación y realmente luce bastante atractiva esa parte. El segmento como tal no tiene ya tantos competidores. Está el Chrysler 300, que no ha sido renovado en más de 10 años. También está el Nissan Maxima, que de hecho es el líder en este segmento. El Buick Lacrosse y el Chevy Impala competiría en este segmento, pero ya ese auto, ya incluso Chevrolet ha dicho que lo va a eliminar. Así que no queda mucho en este segmento y Toyota obviamente quiere aprovechar de lo que quede de vida a estos vehículos, sedanes grandes. Así que la nueva estrategia de Toyota es atraer a consumidores más jóvenes. En la actualidad la edad promedio de un comprador típico de un Avalon es 64 años. Así que Toyota ha agregado un par de versiones más deportivas a esta nueva generación y un diseño mucho más agresivo. Y en las dos versiones deportivas tienen suspensión ajustada específicamente para ellos. Tienen un sports mode, tienen incluso un sistema que mejora el sonido del motor. No es totalmente natural, lo mejora acústicamente con sistemas de cancela ciertas frecuencias de sonido y agrega otras que sí se quieren escuchar dentro de la cabina. Y también mucha tecnología. Y ahora la pantalla esta de 8 pulgadas es estándar en todos los modelos. Por fin tiene Apple Car Play en un producto Toyota, algo que muchos estaban pidiendo hace mucho tiempo también. Y como podemos ver en el interior, combinación de materiales. Este es el modelo Limited, así que uno de los de más alta gama. Estos asientos con tapicería perforada, diferente tipo de costuras realmente le agregan un toque muy especial. Y no es un vehículo demasiado caro. En el top de la gama está alrededor de los 40 mil dólares. Y de hecho ahora para este año la versión híbrida tiene apenas un sobrecargo de mil dólares. Con lo cual es de hecho más barato que el modelo de la generación anterior también híbrido. Así que más tecnología, más espacio interior, mucha mejor experiencia de manejo. Y ahora el tren motor es solamente el motor V6 que tiene hasta 301 caballos de fuerza. Que son 33 caballos más que la generación anterior y después la opción híbrida. Lo hemos manejado aquí alrededor de San Diego y realmente sí, es un auto muy cómodo. Algunos materiales no son totalmente de mi agrado. Esto aquí en el panel frontal es de un plástico que no me luce de tanta calidad. Sin embargo por ejemplo tiene el contraste de estos insertos de madera que aquí sí son de primera calidad. De hecho esta madera es proporcionada por Yamaha que son los fabricantes de instrumentos musicales. Y aquí el panel me parece que hay demasiado contraste entre la madera, este plástico duro y luego aquí estos inciertos de piel con costuras en forma de diamante. Sería la única crítica que le podía tener a este auto. Por otro lado también tiene un sistema de audio de JBL, 14 parlantes, 1200 watts de potencia. El volante está muy bien diseñado también en dos tonos aquí y todos los controles para el cruise control inteligente, controles de audio, el panel de instrumentos digital. Que cambia la iluminación, ahora no lo vamos a poder ver porque estamos de día y demasiado sol. Pero cambia la forma en que se despliega la información, depende el modo de manejo que puede ser eco, normal o sport. En la versión Touring que es el más deportivo, tiene Sport Plus que incluso mejora todavía la respuesta del acelerador, ajusta la suspensión, mantiene los cambios de velocidad más tiempo para dar más revoluciones por minuto. Así que un auto de muy buena calidad como todos los Toyota y con todos estos cambios esperan, como dije, atraer a una audiencia un poco más joven de los 64 años. Y como dije, mucha tecnología tiene también el acceso a conectividad con los sistemas de Amazon Alexa, así que se puede prender el auto ya sea a través del dispositivo Alexa o a través de una aplicación que puede ir ya sea en el teléfono o incluso en el smartwatch de Apple. ¡Gracias!